Yo no sé si sea malandrín, pero me gusta lo bueno Me subo a mi carretón, ni una laja pa'l cerebro Así me enseñó mi apá, cuando vivía ya en el cerro Ya le prendo el calentón a los espejos, güey Tiene que haber, güey Ya puro Uber, ya, güey Se oye el carrito de la nieve, güey ¿Ya? Ya ¿Le puede bajar? Ni se oye el resto, güey ¿Le bajo el pisantro o qué? Ahí está bien Se ve como el de la ruta ruta Mucha risa No, Pity no sabe de eso, güey ¿Pity no se me graba? Pity Jugaba con juguetes de madera Yo jugaba con un carrito, ¿sí? Hacía mi siembra de motas ¿Ya? Ya, 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 ya A ver si jala porque andamos quebrados ¿Qué? ¿Fondos? ¿No te pasó lo que a nosotros, güey? Se nos hizo deny la tarjeta Ahí anda el pinche y malilla con el besote que le dejaron por cabra ¡Ay, güey! ¿Cómo lo hace, Beto? El Marqués ¿Qué le pondremos a esa marea, güey? ¿Cuál es la mejor herramienta de los mexicanos? Un alambre Un alambre, unos zip ties, y si no hay Este es lo mejor Un pinche taipazo, chinguesumaris ¿Cuántos mexicanos de la tarjeta para ponerle un cabrón? No, pero pinche pitín es mecánico No, ya la cajé ¿El mecánico del amor? ¿Cómo? ¿El mecánico del amor? Ese es para nivelar la luz, güey Ahí está, güey Es que ya no pasa nada acá Ahí se hace, ahí se hace Un alambre de aquí a aquí, güey Yo voy a ordenar las nuevas, como quiera, no hay pedo Nada más que aguante este fin LED's Las LED's que ordenamos Le vamos a atascar LED's Y luego le vamos a atascar unos pinches Unos pinches 30 en trams Unos pinches 20 zones, unos 22 zones Unos 30, güey Unos 32 Este hay por mientras Y dentro de 6 meses la vamos a traer, güey Ya todo café No, no, hay que cambiarlas, güey, ya Vámonos a la verga No, el pinche mariano ahí han tumbado, güey Hey, ahí han de llanar en los trailers, siempre hay gratis, güey ¿Qué estás haciendo, güey? Pensé que era para allá para atrás Allá va a estar, güey, ya lo Allá va a caminar, güey No, no, nu, no, 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 no Se me gustaba Volte a un payal Dime que mi teléfono está en aquí Ya le iba a dar Se le dijeron que faltaba toda la verga No me acordaba Oye, y lo que pasó? Aquí trabajé yo Mi madre, todo el high school Le mando chingos De traerles a la perk No, ahora si estoy grabando No, no La tengo dormida ahorita El chile muerto Me quemo, me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo el chile 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 Sí, está caliente ¡Está caliente! Ya, cierra Ya llegamos al cuartillo En Chipitín Ya se puso la pijama Vamos a descansar un ratillo Echar una botanilla Echar un sueñito Y luego soundcheck Nos vemos al ratillo ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? ¿Qué andamos? ¿Cómo será? Andamos, compadre Todos unidos juntos Sí, sí Un chigualdezón que traes puesto a ver ¿Pero? Rapano Y una pinche manera Mira nomás Nomás una pinche chacaleada con la mano Con la derecha No se te va a olvidar No Así Están siguiendo Tú sabes No Un chile 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 Saludos Miguel Or Saludos primo Saludos primo El tarra Todo por favor Ánimo delincuencia Aquí la guarrota también Listo o que? Vamos a darle Falta la pejanota Saludos 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 ¿Qué te quiero dando? La gente, ¿lo vas a correr? Vamos a bajar, ¿eh? Salvemos a cinco, ¿vale? ¿Qué te quiero decir? Bueno, vamos a sentir mi cielo maravilloso Pero me gusta lo bueno Yo me subo a mi carácter Yo nada atrás, no hay que verlo Así me dejo en mi aparte Cuando vivía la noche de tu amor Estoy resumiendo, dedicado por dos ¡Uuuu! 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 ¡Hasta hué! ¡Es duro maravilloso! ¡Uuuu! 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 ¡E.. ¡Uuuu! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y a ella no se sienten tanto no se siente tanto aguanté la calienta de los soldados que no aguantaste como que los quieres mira ya se me quito el olor del pecho la calienta de los soldados 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 colmillo de lobo viejo